Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a que me arropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané y solo porque tú Y solo porque tú no supiste soportar mi pobre Y solo porque tú Y solo porque tú No supiste soportar mi pobre Pensando lo mejor ¿Por qué morir realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Gracias.